Hola, soy Quique Salasola de Roommate y voy a contar un poquito, me habéis pedido que os diga cómo nos fue el año pasado. Pues mira, 2010 fue un año difícil, final de 2010, 2011 hicimos los deberes, renegociamos deuda, renegociamos también contratos, quitamos hoteles que nos estaban yendo rentables y nos esperamos a ver qué tal iba el año 2011. Empezó flojo, pero luego a partir de marzo, abril se empezó a recuperar, nosotros habíamos hecho los deberes y la verdad es que hemos terminado el año con un 36% más de ventas y nos ha habido muy contentos y estamos muy bien, la verdad, muy contentos y este año parece que va a venir bien. Pues mira, expansión, tenemos los seis primeros meses del año, vamos a abrir el segundo hotel de Salamanca, vamos a abrir el primer hotel de Roma y vamos a abrir nuestro segundo hotel de Barcelona, que se va a llamar Pau, que va a estar en Plaza Cataluña. Y luego, para final de año, estamos firmando ahora mismo un acuerdo con Amsterdam de 290 habitaciones. Pues mira, nosotros en nuestra venta directa estamos casi en un 60%, estamos muy muy altos en todo lo que es directas, online y por walk-ins y la verdad es que estamos contentos con nuestra distribución, estamos muy contentos. Nosotros tenemos casi como un 60% extranjero y 40% nacional. Reputación online, muy putas, muy putas. A ver, no, nuestra reputación online ha mejorado. Nosotros si nos miras en todos los lados hemos subido muchísimo y este año lo que hemos hecho es una gran implementación de nuestro cliente interno, que es nuestros chicos que trabajan en Roommate. Hemos logrado cambiar toda la mentalidad y hemos logrado que todo el equipo sea vendedor. Desde la primera camarera de pisos hasta el director general o yo, todos somos vendedores. Así que nuestro gran logro este año ha sido nuestro cliente interno. La gente tiene que hablar inglés, ya sabes que aquí el único puesto de España que no hace falta hablar inglés es el del presidente de gobierno, que es una vergüenza, pero aquí todo el mundo debería hablar inglés, número uno. Y segundo, tenemos que acordarnos que el cliente es el que nos da de comer y tenemos que sonreírle, cuidarle y tratarle. Tenemos que cambiar nuestra percepción de cómo cuidamos al cliente, es una cosa, yo pienso que es una asignatura pendiente en España. Hoy en día con los mismos problemas que te cuesta, a mí me cuesta igual de difícil abrir un hotel en Salamanca que abrir un hotel en Roma. Sencillamente es ponerte a ellos, es que ya no hay barreras, esas barreras que tenemos psicológicas de España, Francia, no. Si hoy en día el mercado es global, así que tenemos que pensar en ello y creernos.